Cada vez que te veo, el corazón me hace bombón. Bombón, dale bombón. Yo quien quiera que me quieras, el corazón me hace bombón. Bombón, dale bombón. Ay, qué rico es quererte, ay, qué rico es amarte. Dale bombón. Helado de fresa o chocolate, corazón de leche condensada y capita de rico chocolate. Dale bombón, dale bombón. Solo tío rico se le pudo ocurrir, dale bombón.